En voz alta El Rey El Rey El Rey Por su futuro todos deben empezar igual En el Senado reformamos el sistema de educación básica Así, el gobierno tendrá la obligación de dar educación preescolar de calidad a todos los niños y niñas porque estamos de tu lado En el Senado de la República damos resultados vos.